Con el hashtag delete Uber o elimina a Uber, en Twitter, cientos de usuarios han borrado la aplicación luego de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva que afecta a siete países de mayoría musulmana. Para algunos usuarios de Uber, la compañía trató de sacar provecho de la situación después de que la alianza de taxistas de Nueva York hiciera una protesta en el aeropuerto JFK. Bueno, Uber bajó los precios y siguió ofreciendo su servicio mientras los conductores de taxis amarillos estaban expresando su apoyo a los refugiados, pero sin embargo la empresa Uber, me quiero decir, se disculpó. En un comunicado la compañía dijo, sentimos la confusión sobre nuestro tweet anterior, no pretendía provocar ninguna huelga, queríamos que la gente supiera que podían usar Uber para circular hacia y desde el aeropuerto a precios normales. y Javi, no solamente fue esta compañía que ahora se disculpó, sino que son varias empresas y varias empresas muy conocidas que ahora han pronunciado públicamente su desacuerdo con esto.